El hombre sin sombra El Dr. Sebastian es un brillante biólogo molecular Trabaja en un suero para hacer a los militares de los Estados Unidos invisibles Pero también tiene que crear un método para revertir el proceso y volver visible al soldado Sebastian ha estado tratando de perfeccionar el proyecto durante los últimos 4 años Y lleva a cabo su experimento con animales en el interior de un laboratorio muy secreto Una noche, mientras trabaja hasta tarde en su escritorio Intenta volver a configurar el modelo molecular de la proteína Que volvería Isabel, la gorila, a volverse visible Ya con el problema resuelto, le informa rápidamente a los principales miembros de su equipo A pesar de trabajar en el suero prácticamente sin parar Aún encuentra tiempo para obsesionarse con su exnovia, Linda Otra científica de su equipo, que ha estado saliendo con este pana llamado Mac Sin que Sebastian lo sepa El experimento se lleva a cabo con éxito Bienvenida de regreso Y para celebrar, el grupo de investigación Que también incluye a los veterinarios Sarah y Carter Y a los técnicos Chase y Janice Por la noche salen a una cena de lujo Donde Sebastian hace un brindis por el mejor equipo científico del mundo Posteriormente, el equipo espera ansiosamente obtener el permiso para comenzar las pruebas en los seres humanos En lugar de informar de su éxito a los militares Por miedo a que se apropiaran de su descubrimiento, que consideraba suyo Sebastian inexplicablemente Se encuentra al comité de supervisión y a su mentor, el Dr. Howard Quien le pide dar resultados pronto Sebastian decide probar el suero en sí mismo Avisándole a su equipo, quienes muestran su desacuerdo Después de algunas dificultades iniciales El procedimiento es un éxito Unas 17 horas más tarde Sebastian despierta con un dolor ocasionado por la luz Dándose cuenta de que él puede ver a través de sus párpados Sebastian va a continuación descubriendo sus ventajas de ser invisible Como por ejemplo, se aprovecha de meterle mano a Sarah Pero cuando llega el momento de traerlo de vuelta a la visibilidad Después de tres días, la reversión no funciona correctamente Y casi muere en el acto El equipo construye una máscara de látex para Sebastian Y así usarla en el laboratorio No te muevas Creo que así está mucho mejor Claro, hasta casi pareces un ser humano Sí, te ves mejor Mack realiza una simulación digital Sin embargo, aunque prevé cambiar la composición celular Modificando radiaciones Pero muestra que solo iba a matar a Sebastian El aislamiento y la pena de prisión en el laboratorio Comienza a acabar con la paciencia de Sebastian Además de su cordura Desobedeciendo las órdenes de Carter Sebastian regresa a su apartamento Allí, la tentación puede más que Sebastian Y por primera vez Espía directamente a su vecina Y luego le hace el folletaje Sebastian regresa al laboratorio Igual que los demás quienes estaban planeando ir tras él Linda le advierte que si sale otra vez Ella y Mack le dirán a su mentor El Dr. Howard lo que hicieron Sebastian no los escucha Y utiliza algunos de los equipos del laboratorio Para construir un dispositivo de grabación Para capturar su firma de calor en su habitación La repetición de la imagen hace creer a Frank Que todavía está en el laboratorio Cuando en realidad Sebastian está afuera espiando a Linda y a Mack Mientras Sebastian se enoja cada vez más Por la relación de estos científicos El equipo pronto descubre Que han estado viendo una grabación Y que Sebastian ha salido sin su conocimiento Linda y Mack van a la casa del Dr. Howard Y confiesan sobre sus experimentos con Sebastian Este viejo se siente decepcionado Y les dice que están despedidos Cuando intentan llamar a los militares E informarle acerca de Sebastian El hombre sin sombra Aparece y lo ahoga en su propia piscina Al día siguiente Sebastian espera hasta que todo el equipo Este en el laboratorio Y luego desactiva los teléfonos Y todos los códigos del ascensor A excepción de la suya Se quita la ropa y la máscara de látex Y ya invisible comienza a cazar a todos sus compañeros Janice se queda atrás mientras el equipo busca a Sebastian Y este la estrangula El resto del grupo se da cuenta de lo que Sebastian está haciendo Se esconden en el laboratorio Mientras que Mack y Linda toman las armas tranquilizantes Para ir a cazar a Sebastian Con la ayuda de cámaras de imágenes termográficas Y gafas especiales salen a su búsqueda Mack le impara una señal de calor Que resulta ser una salida de vapor Cuando Mack se da la vuelta Carter está siendo ahogado por Sebastian Quien está en la parte superior de un tubo Mack intenta dispararle Pero Sebastian lanza a Carter Hacia un borde dentado Que golpea su arteria carótida Sebastian casi mata a Mack Pero Linda lo salva Sara y Frank encuentran al casi inconsciente Y gravemente herido Carter Sara va al congelador para obtener sangre Y así poder hacer una transfusión Sin embargo allí se encuentra Sebastian Ella rocía la sangre por todo el cuarto Haciendo suicidio Sebastian la golpea y le dispara con su dardo tranquilizante Con el que Sara pretendía dispararle Estando Sara sedada Sebastian le rompe el cuello Linda y Mack encuentran a Frank A la espera de la transfusión Pero terminan presenciando la muerte de Carter Todos van rápidamente para buscar a Sara Ellos logran llegar al congelador Y encuentran a Sara muerta En la cámara de congelación Frank abre el gas de un extintor de incendios Para exponer a Sebastian Pero el hombre sin sombra Lo mata con una palanca Y apuñala a Mack Con la misma palanca Sebastian encierra a Linda y a Mack En el congelador Ajustando la temperatura de congelación Y se marcha para hacerlos morir de hipotermia Sebastian se pone su máscara de látex Y su ropa Pasa mucho tiempo para asegurarse De que parece un humano visible Mientras tanto Linda Venda la herida poco profunda de Mack Con cinta adhesiva Y luego resuelve una manera de escapar del congelador Linda controlla un electroimán Con una máquina de electrochoc Y otro material del laboratorio Y lo utiliza para abrir la puerta Ella enciende un fuego para calentar a Mack Y reúne las piezas necesarias Para improvisar un lanzallamas Sebastian va al laboratorio Y crea nitroglicerina Para hacer estallar al laboratorio Él pone el nitro en una centrifugadora Inicia un temporizador Y destruye el teclado Por lo que no se puede detener Justo cuando está entrando en el ascensor Linda aparece disparándole el lanzallamas Hacia él Su máscara de látex Y su ropa Queda chicharrado Sebastian apenas se las arregla Para escapar de las llamas Linda utiliza el lanzallamas Para iniciar los rociadores de techo Para poder ver a Sebastian Al mismo tiempo Los dos luchan Siempre supe que eras una perra ¡Perra! Y cuando Sebastian Trataba de estrangular a Linda Mack aparece y golpea a Sebastian Con la misma palanca Con la que Sebastian lo apuñaló Sebastian se levanta para golpearlo Y después de una batalla rápida Es electrocutable Linda y Mack encuentran el nitro A punto de estallar Y deciden abandonar el laboratorio Subiendo por el hueco del ascensor Y el laboratorio estalla Los dos intentan escapar Cuando aparece Sebastian Nuevamente Él lucha con Linda Y al final le pide Un último beso Por el bien de su ex relación Un último beso Por los viejos tiempos Linda lo mata al golpear El soporte de un cable suelto Mientras ella se subeta Del cable del elevador Sebastian cae al laboratorio En llamas Pudiendo rostizarlos Finalmente Linda y Mack Logran salir Y son atendidos Por los paramédicos Bueno mi gente Hasta aquí este resumen No olvides seguirme En mis redes sociales Y nosotros nos vemos En la próxima Adiós perdedores Adiós